Y vamos a poner un teléfono accidentalmente a fuerzas y vamos a ver si la gente que se sube al carro lo regresa o se lo queda. Yo no sé ustedes qué harían, yo en lo personal los he devuelto, los he regresado. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, una preguntita nada más. ¿No has encontrado ahora un teléfono? No. Lo que pasa es que mira, traigo una cámara aquí, nada más me da chance de revisarla. Oye, aquí aparece como que sí, ¿eh? No, seguro de que no veo nada. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar retomando nuestro trabajo de tiempo extra que es chofer de... Pero no sé si alguna vez les ha pasado que se les olvida su teléfono, se les olvida un cargador, se les cae el dinero. Lo reportan con el chofer, pero el chofer pues les dice que nunca dejaron nada. En esta ocasión yo voy a ser la chofer y vamos a poner un teléfono accidentalmente a fuerzas y vamos a ver si la gente que se sube al carro lo regresa o se lo queda. Yo no sé ustedes qué harían, yo en lo personal los he devuelto, los he regresado. Así que vamos a acompañar, vamos a empezar con nuestra ruta del día y vamos a ver cómo reacciona la gente. Chicos, yo ya me instalé, ya tengo un micrófono oculto. En esta ocasión vamos a estar dando servicio de aplicación de... Y vamos a ver cómo reacciona la gente cuando encuentra teléfonos. Entonces vamos a dejar el teléfono por aquí lo más escondido que se pueda. Yo se supone que no lo ovió, alguien ya lo olvidó. Vamos a ver si la gente no lo regresa. Ya tenemos un viaje programado. Ya está como una cuadrada aquí, de hecho. Así que... Let's go. Como el perreo. Let's go, ladies. Seguimos techos porque ya me lo empiezan con rayos. A ver, aquí está. Hola, buenas tardes. ¿Daniel? Sí, claro. Ok. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muchas gracias. Si quieren aguitas, ya están en el asiento de ahí a sus laditos. Ok. Si quieren aire o algo, me dicen, ok? Sí, está bien. Igual yo no pongo música, pero si quieren escuchar algo, algún correo zumbado, reggaeton, no sé. Ah, sí, entonces está bien. Está muy bien. Se me hace muy raro que tengan mujeres en mi web. ¿En serio? No, habíamos un montón. Sí, muy raro, se me hace porque me ha tocado puro hombre. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, pues, ahorita tengo una chica. Muy buena onda, por cierto, porque tengo muchas estrellas. ¿Y van de paseo? Sí, vamos a una plaza de aquí cerquitas. Ya, eso es verdad. Hacer unos mandados y, pues... Van a ir al cine. Voy a hacer unas compras. Ah, qué. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Si tienen calor o algo, díganlo ahí, chicos. No, sí, está el baño a mí. Sí, llevas mucho aquí. Fíjate que lo uso como esporádicamente porque también tengo un trabajo. Y entonces es como para un ingreso extra o pues de plano para que el carro no esté parqueado de otro, ¿no? Y está padre. O sea, como trabajo extra. La verdad es que no sé cómo funciona. Nunca lo he hecho de tiempo completo. Ya casi llegué a unos chicos. Ah, tu viaje es en efectivo, ¿verdad? Sí, en efectivo. Ok. ¿Y si tienes cambio? Igual si no fereo, bueno, no te preocupes. No te preocupes. Gracias, señor. Debo ir a chanza. Está haciendo mucho... Está haciendo calor, ¿ya? Sí, está como bien regloto con el chamarrón. Ya sé. Sí, medio calor. Sí. A veces pienso que son mis hormonas o mis bochornos de mujer, pero sí está muy engañoso. Muy bien, señoritos. Pues ya vamos a llegar. Mucho gusto. Muy buena plática, por cierto. Igual pues yo siempre ando por aquí por la zona, ¿eh? Igual y me los vuelvo a tocar después. Ok, vale. Pues ya llegamos. Son $45 pesos. Fíjate, está eso que salió ahora. ¿Cómo te puedes quedar con el cambio? Uy, son los pequeños nuevos, ¿verdad? Sí, son los pequeños nuevos. Como me parecen de juguete. Ok, vale. Bueno, que les vaya bien. Bye, chaparro. Bye, gracias. Oye, una preguntita nada más. ¿No has encontrado un teléfono? No. ¿No? ¿Seguros? No, seguro. Es que estaba así como... Creo que lo había dejado ahí atrás un señor. Y me acaba de enviar un mensaje. Y acabo de ver que me lo está reportando. ¿Seguros? No, seguros. No veo nada. Lo que pasa es que, mira, traigo una cámara aquí. Nada más me ha echado esa revisada. Para ver si no estaba el teléfono antes de... Es que ya nos hizo tarde. Ah, ya sé. No, o sea, nada más para checar que no nos estaba antes de que ustedes aparecieron al señor que... Es que debemos tarde. Híjole. No, yo sé, yo sé. Igual si quieres te acerco más, ¿eh? Nada más no me tardan ni cinco minutos sin llegar a la cámara. Igual si no lo vieron por ahí... Ay, es que el señor dice que lo dejó aquí y lo acababa de bajar a ustedes como una cuadra antes de donde los recogí. Y sí, es un teléfono negro, dice... Bueno, voy a revisar la cámara rapidito, ¿va? Oye, aquí aparece como que... Como que sí, ¿eh? Como que sí estaba el teléfono cuando ustedes se subieron. Estaba aquí donde está sentado usted pequeño. Y si tú lo tomaste, te voy a pedir, por favor, que lo regreses. No, no lo tomé. Es que me voy a meter en un problema yo. Bueno, o sea, sí, es que en la cámara se ve que tú lo tienes. ¿Tú se lo viste, verdad? Corazón, no mienta. O sea, si lo tomaron, no hay problema. Nada más regresen, no, sin nada, sin problema. Nada más que no quiero que me reporten a mí por haberme quedado con el teléfono. Ok, vale, discúlpame. Sí, lo tomé yo, pero... Sí, es que se ve en la cámara que sí lo tienes. O sea, no, pues no hay problema. O sea, a todos se nos hace fácil a veces. Ya no sabemos de quién es o algo, pero pues yo lo tengo que entregar. ¿Y tú por qué entonces son de mentiras tan chiquito? ¿Tú no eres de mentiroso? No, yo se lo digo. ¡Cámonos! Ve lo que le andas enseñando al pobre niño. No, si ya te tienes que ir, está bien. No más, pues si te encuentras algo, regresalo, ¿no? Porfa. Ándale. ¿Me puedes traer la puerta, por fin? Sí. Mira, se lo iban a llevar. Ah, se lo iban a llevar. Oigan, pues no sé cómo sentirme porque venía con, pues me imagino yo supongo que era su hermano. Se portaron súper buena onda, entonces no quiere decir que toda la gente que tiene malas mañas, pues es grosera o agresiva. Ellos actaron súper casuales, lo guardaron. Y lo más triste, pues es que la personita con la que venía es un menor de edad al que le estás dando un ejemplo de que está bien hacer ese tipo de cosas. Las nuevas generaciones es a las que tenemos que educar, es a las que tenemos que dejarles en claro lo que es el valor de la honestidad, de la integridad, del respeto a algo ajeno o en general. Entonces, si tú puedes dar ese ejemplo, predícalo. Yo creo que todos quisiéramos que se nos regresaran nuestras cosas cuando se olvidan. Y más, si no es de nosotros, si sabemos que es de otra persona a la que se le va a complicar el día, se le va a complicar la vida, simplemente es tener el valor de la honestidad. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, si no les gustó, déjenme sus comentarios. Yo con muchísimo gusto los leo y estar pendiente de ustedes. Y no se les olvide, por favor, suscribirse y activar su campanita de notificaciones en mi canal de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Así que los veo por allá, chicos. En la cajita de descripción está mi nuevo canal. Los quiero muchísimo. Pórtense bien. Regresen las cosas que se encuentran olvidadas y sean felices. Chau. 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 Chau.